La protuberancia axilar. Su axila se encuentra debajo de la articulación del hombro, donde el brazo se conecta con el hombro. Contiene nervios, vasos sanguíneos y pequeñas glándulas conocidas como nódulos linfáticos. Un bulto en la axila es cualquier crecimiento en la piel de esta zona que normalmente no debería estar ahí. Los bultos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Si le sale un bulto, no debería ignorarlo. Causas. La causa más común de la formación de un bulto en la axila es la forunculosis, o quiste. Consiste en una infección de la glándula productora del sudor, que desemboca en la salida del vello de la axila. Cuando esta glándula se infecta, obstruye la salida del sudor y se crea un tejido muy adecuado para el crecimiento de bacterias. Aunque la infección mejore, es frecuente que se forme un bulto en la axila o quiste que puede ser doloroso al tacto. La obesidad, diabetes y las alteraciones inmunitarias pueden hacer más frecuentes estas infecciones, que de forma ocasional son más frecuente en las mujeres. Hinchazón en los nódulos linfáticos. Sus nódulos linfáticos juegan un papel en su sistema inmunitario, y si su cuerpo está luchando contra una infección, puede que estas glándulas se inflamen. Esto forma parte de las defensas naturales de su cuerpo, y es un síntoma de que está mal, con lo que debe descansar y mantenerse hidratado para recuperarse, con el tiempo sus glándulas deberían disminuir. Quiste. Los quistes son bultos llenos de líquido que se forman debajo de la superficie de su piel. Ciertos tipos de quistes se forman alrededor de los folículos capilares, o en la zona inferior de los brazos. Suelen aparecer poco después de afeitarse y se infecta el folículo. Estos tipos de quistes suelen afectar a mujeres de mediana edad y pueden tener un componente familiar. Son inofensivos y pueden desaparecer sin tratamiento. Lipoma. Los lipomas son bultos de tejido adiposo que crecen debajo de la piel. No suelen aparecer en la axila, pero no hay nada de qué preocuparse cuando lo hacen, y generalmente no requieren tratamiento. Infección mamaria. Una infección mamaria, o mastitis, hace que el tejido mamario de una mujer se inflame. Y a veces, puede aparecer un bulto debajo del brazo debido a la propagación de la infección a las glándulas linfáticas. Es más común en mujeres que están en periodo de lactancia y generalmente afecta solo un seno. Es posible que necesite antibióticos para tratarlo. Es necesaria una visita al médico para que revise si la inflamación se debe a una enfermedad crónica. Si ha encontrado un bulto en la axila, esta lista le ayudará a identificar qué lo está causando. El bulto, es de color amarillo o blanco y está lleno de pus. Si es así, entonces puede ser un quiste. Por lo general, son indoloros, pero pueden ser sensibles y doloridos si se infectan. El bulto, se siente suave y se mueve ligeramente debajo de la piel cuando lo presiona. En caso afirmativo, es posible que tenga un lipoma. Por lo general, no son dolorosos y tienden a crecer lentamente, y pueden variar desde el tamaño de un guisante hasta unos pocos centímetros de ancho. El bulto, se siente tenso y doloroso. Si es así, es posible que tenga las glándulas linfáticas inflamadas. Estos bultos tienden a disminuir por sí solos después de dos o tres semanas una vez se haya recuperado de la infección. El bulto, ¿tiene forma de cuña o es duro al tacto? Si es así, su bulto en la axila puede ser causado por una infección mamaria que se propaga a los ganglios linfáticos. Su seno también puede estar rojo e hinchado. Ocasionalmente, un bulto en la axila puede ser un signo de algo más grave. Como el cáncer de mama o el linfoma de Hawking. Si no está seguro o está preocupado, siempre consulte a un médico. ¿Cuándo debo preocuparme por un bulto en la axila? Hágase las siguientes preguntas. ¿El bulto ha estado ahí por más de dos semanas? ¿Se está agrandando? ¿He perdido peso sin intentarlo? ¿Tengo otros síntomas que no puedo explicar? ¿Ha vuelto el bulto después de ser eliminado? Si su respuesta ha sido que sí a cualquiera de estas preguntas, es mejor consultar con su médico lo antes posible. Este debería poder identificar qué ha causado la aparición del bulto. Si no está seguro, puede remitirle al hospital para que le hagan más pruebas complementarias, como una biopsia o una ecografía. Gracias por ver nuestro video, por favor no olvide dar me gusta y compartir. También suscríbete al canal para mantenerte actualizado sobre nuestros últimos videos.